No cambia. Mujeres, no se crean que todo cambia. El hombre, pegador, golpeador, no cambia. No cambia, señoras. Lo que sí tiene que cambiar es la ley. Nada más. Hola. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de cerrar los ojos para no tener vergüenza y poder contar y poder enfrentar esto de la violencia. En realidad, yo tengo años y años de silencio. Una novela que se llama Con permiso de hablar. Porque el silencio más grande no es solo de la víctima, es de toda la sociedad que calla. Y esa es la violencia más grande que sufrimos. No crean que la persona, la víctima de violencia, está en violencia porque disfruta, como nos dicen. No crean que se puede salir solo. Es una falacia, una mentira. La víctima de violencia está enferma tanto como el golpeador. El golpeador también es un enfermo. Por más que nos cueste, es una persona. Y yo soy víctima de violencia y sé lo que hablo. Es una persona que seguramente ha sufrido cosas terribles. Pero como dice esta señora, no es que todo cambia. Nosotros tenemos que cambiar. No solo lo que fuimos víctima de violencia, que en mi caso lo he sido, y es algo que no les puedo comentar el bochorno, la vergüenza de tener que ir a una comisaría a denunciar a nuestro propio esposo. El mandarnos de vuelta a casa porque ya se le va a pasar. Y más de una vez. El hacer silencio total hasta con nuestros propios padres y nuestros hermanos porque hacemos un convenio total de parálisis del habla y colaboramos sin saber con ese golpeador. Las veces que estamos en peligro de muerte y no lo sabemos, lo naturalizamos como si eso fuera un ataque espontáneo y no lo que ya se le va a pasar. Les digo, tanto a las mamás, que tampoco podemos defender a nuestros hijos en situación de violencia, porque esos chicos, aunque nosotros hagamos silencio, lo están recibiendo y se están destruyendo su psiquis, su manera de relacionarse con el mundo. Entonces les pido a todos como vecinos, cuando escuchan a alguien gritar dentro de las puertas de una casa, cuando ven en la calle a alguien maltratar a otro, parense en aunque se arriesguen, parense en aunque esa persona se enoje. La persona que tiene violencia no puede salir sola y va a negar la violencia porque está enferma, necesita ayuda, arriesguemos, peleémonos con nuestra amiga en ese momento, pero salvémosla, salvemos la situación, no seamos indiferentes. Yo no les puedo decir la cantidad de rastros que quedan en nuestra psiquis al que ha sufrido violencia durante años. Es terrible. ¿Y saben cuál es el camino? La muerte o el suicidio. Yo, gracias a Dios, tuve una bendición enorme de poder concurrir a alguien que me sacara, pero no es fácil. Pónganse el codo con codo porque no es una cuestión de las clases pobres, es una cuestión de todos los testamentos sociales y cuanto más ricos, más disimuladores son. Perdónen por dar este testimonio, pero quería presentizar que la violencia no es algo etéreo, es algo que nos ocurre todos los días. Gracias y disculpen. Nancy María Vidalpa. Escritora de San Lorenzo. Para ir cerrando entonces este encuentro entre ustedes y nosotras, nosotras y ustedes, entre todas las mujeres y hombres hoy aquí, para decir ni una menos, Alejandro y Agustín, de San Lorenzo uno, de Uruguay el otro, van a dejarnos un trabajo, un tema de su autoría. ¡Vamos chicos! Gracias. 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 Gracias.